De mañana A diferencia de Alex Alex está dentro del partido Pero pareciera que David Collado Se maneja como si fuera De parte del PRM Pero candidato a la presidencia Por otra organización Y eso para los fines del PRM Es una división Intencional Que no es el caso de Alex Pero pareciera que dos alcaldes Podrían aguarle la sopa A los convocados Para las alianzas Porque lo que yo debo de entender Es que si el PRM nacional En la cúpula Donde está David Collado No debiera David Collado Dejarse motivar para ir a la presidencia Sino concretar Lo que ha sido El acuerdo Como partido PRM Oye Tú no te has dado cuenta Que aquí hay un personaje Que secuestra el termo del té Y se sirve el solo Sí Sigue hablando Sí, sí, sí Que es una vaina del diablo Yo procedo Yo voy a la taza Hay un aspecto Que debemos de tratar acá Y es El hecho de que se ha vendido Siempre O sea Se ha buscado vender La idea De David Collado Como candidato presidencial Ciertamente Él es muy valorado A nivel internacional Por este reciente estudio Que se realizó A nivel del país También Pero ¿Quiénes son las instituciones Que en República Dominicana Lo evalúan? No quiero decir Que con esto Haya tenido una mala gestión O sea Pero ¿Qué se busca Con esta medición Que se le hace? Él ha hecho Grandes aportes En lo que tiene que ver Con el tema De transparencia El fortalecimiento De la institucionalidad En Santo Domingo Otro aspecto Que habríamos Que nosotros Detocar acá Cuando se habla De un candidato presidencial No es solo Que haya sido reconocido Como alcaldía Sino Que Cuando usted No tiene O no ha trabajado A nivel del país Del interior Cuando usted es presidente Usted es presidente De la República Usted no es presidente Del distrito O sea Si salimos por los pueblos Que eso era lo que decía Acá hace unos días A ver Si ciertamente La gente de a pie Que es la mayoría Que el común Conoce a David Collado Lo conoce Porque lo ha escuchado Como otros tantos Pero no porque lo visualicen Como una figura presidencial Ciertamente Comparar A David Collado En un nivel de valoración Casi igual Que a este señor Que a Luis Abinader Me parece que es descabellado En el sentido De que Luis Abinader Es un candidato presidencial Que es reconocido A nivel del país Y decir que David Collado Tiene el mismo nivel De valoración que él Me parece que cae Si parece extraña Es demasiado trabajado Pero recuerda que la Marpen Fue la Demasiado trabajado Con relación a las primarias Fue la encuesta Que más se acercó A los resultados Pero ¿Cuánta gente Tú piensas Que si se hace la encuesta Va a conocer A Cablo Amante Vare ¿A quién? A Cablo Amante Vare Carlos Amarante A Carlos Amarante Vare O va a conocer José Tomás Pérez Lo que pasa es que la publicidad Que ha llevado No va a conocer a cualquiera De sus precandidatos Que tenía el PRD Lo mismo medio de Lo mismo del PRD Mira El problema Acrepo por ejemplo Del conocimiento Está fundamentado En lo que comentábamos Que eso depende Del grado de información Que la gente tenga Si la gente no se preocupa Por asuntos políticos Si la gente no sabe ¿Quiénes son los padres De la patria? ¿Por qué tienen que saber Quién es el abitrullado? Sí, pero mira Debo inferir ahí Oye esto, Yerlian En una ocasión Leónel Fernández Contaba una anécdota La anécdota siguiente Que ilustra un poco esto Él dice que cuando Él era candidato A la vicepresidencia De Bosch Él tenía una oficina En la calle El Conde Y frente a su oficina Estaba la sucursal De la Scotiabank Donde él tenía Su cuenta de ahorro Y la cuenta de la oficina Y él mismo Iba a hacer los depósitos Después que pasó Las elecciones La muchacha Que lo atendía Cuando lo vio Le dijo Oh, Leónel ¿Dónde tú estabas? Dice ¿Y por qué? Dice No, pues yo tenía Como dos veces O tres que no te veía Por aquí Mira Oiga Te había hablado De un hombre Que fue presidente Tres veces Y que era candidato A la vicepresidentía Junto con Bosch Pero él no salía Mucho Porque él era la figura No es tan sencillo Miren esto Hace tiempo Él hace la negra Quizás Eso que se ha establecido Responde A que hace tiempo Los medios de comunicación Especialmente Listín Diario Vienen haciendo comparaciones Con David Collado Y aquí yo quiero Que me enfoquen muchachos Miren Esto fue El 12 Sí Es sistemático De los dueños De este periódico De manera sistemática Miren Esto fue el 12 de enero Del año 2019 Donde hacen una comparación Miren Si las elecciones fueran hoy El Leónel ganaría Y Collado dentro del PRM O sea Leónel dentro del PLD Y Collado dentro del PRM O sea Lo estaban colocando Y lo estaban vendiendo Como una figura presidencial Pero eso no fue una vez Fue en varias veces Que ellos lo hicieron Como de una manera sistemática Pero lo que yo Pero lo que yo he planteado Es que mira que interesante Y mira que interesante Se da Con un alcalde De San Francisco de Macorí Y Alex Díaz Que ha sido criticado Que a la vez entonces Ha sido valorado Y David Collado Que sean Las dos figuras Que en su ámbito Uno en el orden presidencial Y otro en el orden Municipal Los dos alcalde Que se ha mejor valorado Entonces Es interesante Que también Para las Para los temas de alianzas Que es lo que está en el tapete Apenas tres meses Lo que le plantea ahorita Lo que está en el tapete Correcto Lo que tú decías Que Podría Transformar Las alianzas Solo Las alianzas de Ale Al ruedo político Claro Porque es totalmente distinto A lo que se vea planteado Para alianza De escoger De escoger un candidato De consenso Y que todos votemos en él Digo que todos votemos en él Porque yo soy parte de la alianza Pero eso podría romper La posibilidad de la alianza Aquí a nivel Pero Y de la nacional También Y de la nacional También Porque Esa es la parte Política Ya esto estamos hablando De alta política Claro Porque lo que se da Y no es que No es que Ale lo esté buscando Sino que se lo están proponiendo Y no es que David lo esté buscando Se lo están proponiendo Mira Mira esto Pero hay un ingrediente En el fondo Que yo veo Que lo está proponiendo El oficialismo Mira esto Para reducir Lo que a ellos Le atemoriza El fortalecimiento Que tiene La salida De Leonel Fernández Y que Leonel Fernández Sea una piedra En el zapato Para cualquier alianza Para evitar La alianza Francia Esto fue en junio De 2019 Esto es El nuevo diario Encuesta de favorabilidad Del voto Margarita está por encima Que de manera sistemática Lo estaban vendiendo A David Collado Y comparándolo En la mayoría de los medios De comunicación ¿Se sabe quién está Dentro de David Collado? ¿Eh? ¿Se sabe quién? Claro Claro Es que no me parece Juan Vichini se llama Es uno de los poderes Económicos más fuertes Que hay en este país Y de los más aguerridos Porque ha demostrado Lo Vichini Y tú nunca lo veías En una foto Y él se ha dejado ver Es que no me parece La comparativa Que se ha estado haciendo Con este joven Ciertamente Él tiene una importante Valoración En el distrito Por el trabajo Que ha realizado Ahora Y proyecciones futuras Compararlo Con figuras Del nivel Cuando me refiero Del nivel Me refiero A lo que tiene que ver Con personalidades políticas De renombre Reconocidas a nivel Del país Comparar a David Collado Del lado de Margarita De Luis Abinader Y decir Que tienen Para colocarlo Al mismo O sea Por eso Mi pregunta es A cada uno de ustedes ¿Qué ha hecho David Collado En el país completo Para estar En este sindial? ¿Qué ha hecho? Es lo que te digo ¿Qué ha hecho? Es una campaña Mira esta Por ejemplo Este es el periódico Hoy Del año 2017 Mira lo que dice Ahí Encuesta Marpe David Collado Es el candidato Más fuerte Del PRM Enfrentado a Lionel O sea Lo estaban hace tiempo Vendiendo Esto es una cuestión Sistemática Y por eso David Está En el ideario Ahora Traerlo al escenario Es solamente Mira Traerlo al escenario Más que ayudarlo Lo están No pero que no lo quieren ayudar Francis Deciste el análisis Correcto ahora Político Es un plan Es un plan Correctamente Para debilitar La alianza De cuatro De cuatro De cuatro cabezas Claro El país cae en eso No ayudarlo Francis Que lo están haciendo El país cae en eso Y no se da cuenta Quien le habla la verdad No pero eso es Son unos Mira Son unos perversos No no Que eso es una estrategia Política Eso es política Pero están trastornando Más La estabilidad Política Del país Tú te preguntas Ahora yo lo planteo Eso es lo que yo entiendo Que está pasando Pero tú no puedes decir Que son perversos ellos Porque están planteando Una estrategia Y los otros Es algo Es algo Tan ridículo Esto De este muchacho De que tiene No 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 Él No Carolina El escenario es tuyo Por favor Vamos a escucharla Por favor No de la figura De David Collado Sino todas estas Estrategias Que se buscan Para supuestamente Vender Que él es un candidato Que a la vez es para destruir Lo que ya está hecho Que él es un candidato potable Para la presidencia Imaginarse usted ¿Cuándo ha venido David Collado A San Francisco De Macorís ¿Cuándo usted ha escuchado En la noticia Que estuvo Si ha venido Nadie Ya con la fórmula De Gonzalo Lo que se hizo Con los cuartos Él no tiene otra Pero que a la gente No le importa eso ¿Qué es lo que tú Que no le importa No, no Que la gente Es como Gonzalo Gonzalo aquí Cuando vino Que hay que recordarle a la gente Cuando Gonzalo vino aquí A este pueblo Que vino Incluso este mismo canal Vino Y prometió A prometer vainas Y que se ha cumplido Ni una sola Ni una Nada Mira, hay algo de Gonzalo Que es un amable televidente Hoy no ha terminado Sí, verdad Escúchame Carolina Que te interrumpí Entonces, ante todo esto No, está bien O sea, ante todo esto Citamos Y buscamos algunas referencias De dónde le ha hecho vida política Más que ser diputado 2012-2016 Y ser Alcalde De distrito Debemos entonces de buscar ¿Cuáles Son las cualidades Potenciales O que ha trabajado O que tiene que trabajar Un candidato presidencial Que ha logrado A través de su carrera Para decir Este es el candidato Que nosotros O que el pueblo Quiere y que valora Con otros tantos Como Margarita y Luis Alberto Realmente 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 Tu tema puede Tener cierta racionalidad Pero Se cae Ante Una evidencia Que pasó apenas Hace Un mes Un tipo Completamente Desconocido Lo levantaron Del anonimato Y lo colocaron Con un millón De votos Encima de él Eso mismo puede pasar Con David Collado David Collado Si fuera El candidato Si fuera El candidato presidencial Del PLD El PLD Tiene una gran ventaja Con relación Con relación A afrontar Esta contienda Que viene ahora Porque Él tiene Un mejor posicionamiento Un mejor perfil Un mejor cosa Más fácil Un mejor discurso Hizo una imagen En base al emprendedurismo Que llegó a traer Incluso aquí El tipo de reserva federal Que eso es una cosa Extraordinaria Claro Él tiene un gran perfil Un programa de televisión Para conseguir La nominación presidencial Incluso la presidencia No es necesario Que se tengan Cuadros políticos En todas partes Y en el Fernando Lo consiguió varias veces A través de los cuadros políticos De Danilo Medina Que en un momento Lo comenzamos aquí O sea Se puede Se puede Se puede Y él Si fuera candidato Del PLD Yo pienso Que el PLD Tuviera Muchísimas posibilidades Él o Margarita Un mejor desempeño Vamos al WhatsApp O sea Es la comparativa Que se le hace Margarita Vamos al WhatsApp En tres meses Te construyen Y más él Correcto Vamos a ver Adiós ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Buenos días Bendiciones para todos Su programa Para ver La hermosa Carolina Sácalo del aire Sácalo del aire Al compañero Que se ponga un tichén Por Dios La arquitecta Marianela Lora Por Dios Esto no es una asamblea Era la presentación Del presupuesto Ah que Maranela Estaba ahí Se aclaró Maranela Saludo a Maranela La pregunta era ¿A quiénes se le presentó Y a quiénes se invitó? Manolo Geraldino Buen día Me gustaría que Alex Se postule Para cuando vaya A un sector Se vendan muchos Los huevos ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tiene que respetar la figura Eso fue un tiempo Eso fue un tiempo Que no se interpretó Hay algo que un amable televidente Y me permitan socializarlo Un amable televidente Me contactó No Que hemos hablado De la seguridad vial Como un logro De una gestión Pero que no hemos logrado Abordar El complemento O lo que sería La concreción De esa operación Y él me da un dato interesante Vamos a ver La seguridad vial Está al pendiente Oh ya De una serie de aspectos Que se dan en la carretera Puede que sea el accidente Dan una asistencia Pero también cuando tú tienes Una dificultad motora Del motor O del vehículo Mecánica Te dan protección Te dan asistencia Y yo la he disfrutado Y la he valorado Ah que bueno Pero Yo no creo Deben De involucrar Los otros aspectos Que tiene que ver De la seguridad vial Es la conducción Correcta Cuando camiones Que deben estar Por la derecha Se mantienen A la izquierda Haciendo rebase Y es verdad No pero eso es el intran No pero entonces Debe haber Una combinación Del intran Y que estos individuos También sirvan De contrarrestar Porque fíjate una cosa La comunicación Que debe haber En el intran Donde hay un intran En la vega Y hay un vehículo En desplazamiento Pero es que tú sabes Que la ley Es que tú sabes que la ley De haber un miembro De DGC De DGC Es que no pueden hacerlo ellos Si no Pero es lo que él dice DGC Lo veo interesante Es importante Para que haya Verdaderamente seguridad Lo que hemos resaltado acá Es Si ciertamente Es un logro De Gonzalo Castillo Y usted sabe Cómo fue que lo logró Inventando Y averiguando Cómo que se le entra El agua al pobre Vamos a la pausa Así fue que lo dijo Así fue que lo logró El agua De mañana